Sumándote al plantel de Tucumán en estos partidos de entrenamiento, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, la verdad que un lindo grupo, como todos los años, un desafío de poder quedar entre los 12 que van a representar a la provincia. Este año es algo especial porque vamos a defender el campeonato que obtuvimos el año pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves a Tucumán? ¿Cómo lo ves a los chicos? Bien, bien, siempre, cada año las esperanzas se renuevan, recargamos pilas y como te digo, bien, hay un grupo bueno, creo que tenemos un buen plantel, vamos a pelearle a cualquiera, ya lo demostramos el año pasado y vamos a tratar de dejar a Tucumán lo más arriba posible.